31 máquinas quitanieves como esa y más de 400.000 litros de salmuera esperan ya la llegada de las primeras nevadas. Todo está preparado para que la nieve no se convierta este invierno en la peor pesadilla de los conductores. Garantizar su seguridad y también, en la medida de lo posible, evitar cortes en las carreteras son los principales objetivos del plan de vialidad invernal que se pone en marcha y que velará por los más de 400 kilómetros de carreteras estatales que hay en Palencia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy miraremos hacia nuestras carreteras pero también pondremos nuestro foco en los datos del paro relativos al pasado mes de noviembre que acaban de publicarse hoy mismo. En este caso son positivos. Después de tres meses de caída la tendencia se revierte baja el desempleo en la provincia de Valencia. Lo hizo en un 1,64 por ciento. Los datos interanuales también mejoran y sacan a esta provincia del furgón de cola en la creación de empleo. Una gran labor. Así califican la actividad que están desarrollando los agentes de atención ciudadana en la ciudad. Cinco personas que desde agosto están informando a los ciudadanos y también anotando las deficiencias que encuentran a diario. El ayuntamiento ha hecho balance de sus cuatro primeros meses. La reina sin reino es la nueva novela del escritor palentino José María Pérez Peridis. En esta tercera publicación ofrece una perspectiva histórica en torno a la figura de Doña Berenguela, una mujer fuerte que fue artífice de la reconquista de Castilla bajo el reinado de Felipe III el Santo. Y mientras tanto en el capítulo deportivo noticia de última hora. Van a ver ahora el avance con interrogantes. Pues está despejado. APA debutará mañana con el Real Valladolid. Así lo ha asegurado el técnico Pucelano. Y ojo que no puede ser el único porque es posible que Manu Hernando por fin lo paga el jueves con el Real Madrid. Podría haber doblete. Valencia se prepara para hacer frente al invierno también desde el punto de vista de la vialidad. Es probable que las primeras nevadas estén más que cerca y todo esto obliga a garantizar la seguridad y la normal circulación de los conductores. El objetivo es evitar imágenes como las de hace tres años con conductores atrapados por la nieve. Especial atención merecerá la autovía hacia Cantabria. Para la A67 a la videovigilancia se le unirá un año más la reunión con la vecina Cantabria para trabajar de la mano y evitar problemas. 21 máquinas quitanieves como estas están ya listas para actuar ante la llegada de las primeras nevadas. Ya está preparado el dispositivo de vialidad invernal en toda la provincia de Palencia. El objetivo es que los conductores puedan circular sin ningún tipo de complicación por las carreteras palentinas a pesar de las inclemencias meteorológicas. También hasta ocho naves con capacidad para almacenar más de 1.400 litros de salmura están repartidos por toda la provincia. El punto más conflictivo como viene siendo habitual la A67 en el límite con Cantabria. Por eso y para evitar complicaciones o incidentes en los próximos días se va a celebrar una reunión de coordinación entre ambas autonomías. Una reunión entre Castilla y León y Cantabria para evitar que los conductores queden atrapados por la nieve. La coordinación entre ambas comunidades autónomas vuelve a ser fundamental para evitar complicaciones sobre todo en la A67. Es el punto más conflictivo de la provincia y va a ser allí donde se centra en la mayor parte de los esfuerzos. En la A67 cuando hay un problema importante en Cantabria y nos piden por favor que cerremos. Desde la subdelegación del gobierno se pide paciencia sobre todo a los camioneros. Son los principales afectados y a la mínima previsión de nieve se les saca de la calzada. Se hace asegura el delegado del gobierno en Palencia para evitar males mayores. Algún disgusto, algún cabreo parte de nuestros camioneros porque dicen aquí no hay nada, aquí no se ve ningún problema, pero sin embargo el problema lo tiene más adelante y queremos evitar que precisamente se produjan cruces de vehículos articulados. El dispositivo de vialidad invernal está ya listo con 415.000 litros de salmuera, 21 quitanieves, dos fresadoras y seis vehículos todoterrenos. Todo a punto para impedir que la nieve corte carreteras impide a la conducción también las cámaras instaladas en la A67. Están conectados con el centro de control de Valladolid, que es el que controla no solo Castilla y León sino también Cantabria y Asturias. Todo es poco para evitar que el invierno complique las cosas al volante. Fundamental también es la coordinación entre todas las administraciones. Lo importante es que los conductores no corran riesgos y se encuentren siempre que se pueda limpias las carreteras. Por cierto que la DGT ha cedido a la policía local de Palencia 80 detectores de drogas y alcohol para impulsar los controles a conductores de la capital durante las fechas de la Navidad. En 2017 más del 40% de los conductores fallecidos en las carreteras del país habían consumido previamente drogas, alcohol o psicofármacos. Hoy y después de tres meses de resultados realmente negativos, los datos evidencian que el empleo se ha recuperado de forma leve en Palencia. El paro descendió en octubre con respecto a noviembre. Lo hizo en un 1,64%. De nuevo hay en Palencia menos de 9.500 personas sin empleo. Después de tres meses de malas noticias, los datos ponen de manifiesto que la tendencia se revierte. El paro desciende después de un trimestre muy negativo para el empleo en Palencia. De hecho, es una de las tres provincias de la región en la que el empleo se recupera, la segunda en el ranking con mejores resultados. De este modo, los datos interanuales son mejores que las medias regional y nacional. Son 9.378 las personas apuntadas a las listas de búsqueda de empleo. Es decir, que hoy hay 156 palentinos menos inscritos que en el mes de octubre, un 1,64% de descenso. No es el único buen dato. En un año se han desapuntado del ECIL 1.113 palentinos, lo que supone un 10,61% menos de parados. De esta manera, Palencia deja de estar en el furgón de cola en la creación de empleo en términos interanuales. La brecha generacional sigue estando presente. Sigue siendo mayor el número de mujeres que buscan un empleo que el de hombres, 5.485 frente a 3.893. Por sectores, el servicio continúa liderando la demanda de trabajo con mucha diferencia respecto al resto, con 6.377 parados. Le siguen, pero muy de lejos, la industria y el colectivo de personas que aún no ha tenido un empleo. Peores son los datos de afiliación a la Seguridad Social. Se registró un descenso del 0,20% o lo que es lo mismo, 131 afiliados menos en un mes. El descenso interanual de cotizantes es del 0,68%. Unos datos positivos en sí, según comisiones obreras de UGT, pero que si se analizan en profundidad revelan un panorama poco halagüeño. Lamentan especialmente la bajada de las altas en la Seguridad Social. Asimismo, les preocupa que los contratos sean de poca duración. También atribuyen la bajada del paro a la estacionalidad. El año pasado sí que se adelantó algo las contrataciones en el sector servicios, sobre todo en el sector comercio, por el periodo navideño. Y en este caso yo lo desconozco si se está produciendo la misma situación, pero puede ser que algo tenga que ver. Que haya bajado el paro no es algo extraño, dado que el mes de noviembre, dentro de esa estacionalidad que tenemos, es el mes previo a las navidades, que no tiene un atractivo, especial, por lo cual suele bajar el paro, suele bajar la apreciación a la Seguridad Social y suele bajar el número de contratos. Un tipo de empleo de mala calidad, poco estable, se han celebrado 7.226 contratos, de los cuales 477 solos son indefinidos. La provincia de más alta temporalidad de Castilla y León, una población desempleada mayor que puede generar una bolsa de pobreza y que los jóvenes realmente no están ocupando ese espacio para renovar el mercado laboral. El panorama para nosotros es bastante incierto, porque los equilibrios que hay en el Parlamento, en este caso, pues no juegan a favor de ese cambio de rumbo. Hay que ser un poco escéptico por el calendario que tenemos de electoral, por los resultados en Andalucía, por ver si realmente el gobierno central va a aguantar o al final adelanta elecciones y con las elecciones autonómicas. Por cierto, que dentro del plan de empleo, el Ayuntamiento buscó dar una oportunidad a los mayores de 55 años y, entre otras cosas, creó la figura de los agentes de atención ciudadana. Cinco personas que recorren las calles de la capital ayudando, informando y anotando las incidencias que registran. Hoy, cuatro meses después de comenzar su labor, han hecho balance, han dado parte de más de 100 incidencias y han respondido a 400 consultas. Desde agosto, cinco agentes de atención al ciudadano recorren las calles de la capital. Entre ellos, Manuel, quien cuatro meses después nos dice que... Yo creo que estamos haciendo una gran labor. Está mal que lo diga, pero yo creo que es verdad. Entre sus funciones, ayudar al ciudadano... Cuando nosotros vamos a los mercados, los martes a la lanera y los miércoles a la Plaza Turos, la gente no le ha agradecido que estemos allí, en los parques. Dice, oye, parece que baja... Los mismos comerciantes no lo han dicho. Dice, oye, estáis vosotros y como que la gente se siente más segura. O informar de la normativa municipal. El salir y velar por el cumplimiento de las ordenanzas. Están en los parques, se están vigilando ahora que ha finalizado la campaña de animales domésticos de compañía para que no estén sueltos. En la calle Mayor y en zonas peatonales, sobre todo también por el tema de bicicletas, informan a los conductores de que no pueden circular por esa vía. También anotan las anomalías que encuentran en la ciudad e informan a las distintas concejalías. Árbol, cualquier anomalía o cualquier incidencia que ven en la ciudad, automáticamente sacan una fotografía y nos la remiten a los servicios correspondientes. Esto ha supuesto un gran logro y un gran avance porque muchas veces los servicios técnicos del Ayuntamiento no actuaban porque no tenían conocimiento de esas anomalías y dónde estaban ubicadas. De cara a la Navidad nos contaron a palentinos y a turistas las actividades programadas al respecto. En nuestro capítulo de breves hablamos de empleo juvenil en la capital y de la concentración parcelaria en la provincia de Palencia. Se siguen dando pasos, lo vemos. El Ayuntamiento está gestionando el proyecto por empleo para la integración de jóvenes en el mercado laboral. Lo hacen mediante la formación en nuevas tecnologías, adaptándola a las necesidades del entorno empresarial. El pasado mes de noviembre, nueve alumnos finalizaron el módulo realizando prácticas en empresas. También el consistorio palentino ha abierto el plazo para la solicitud o renovación de la tarjeta de la hora. La validez de las actuales finaliza el 31 de diciembre de este año. Para tener la de 2019 hay que acudir a las oficinas de Canónigas o solicitarlo a través de la web. La Junta ha aprobado obras de concentración parcelaria en Castrillo de Villavega, en más de 2.800 hectáreas de superficie. Se invertirán más de 1,2 millones de euros y va a beneficiar a más de 420 propietarios de la zona. Detenidas dos personas por tráfico de drogas en Palencia. En el primer caso se arrestó a una mujer durante el registro en un establecimiento público de hostelería. Llevaba encima 15 envoltorios preparados para la venta. Por su parte un hombre fue detenido al ser identificado cuando intentaba evitar un control rutinario. De hecho intentó bajar en marcha del vehículo para que no localizasen la droga. Formar a los jóvenes en distintas habilidades necesarias para el futuro, como la comunicación oral, es la intención del proyecto Innovación y Creatividad del Colegio Lasalle. Esta mañana se ha celebrado la segunda gala final de esta iniciativa en la que los seis alumnos seleccionados de entre todos sus compañeros han defendido su proyecto público. En esta ocasión han contado como maestro de ceremonias con el director general de RETIUACI, Eduardo Álvarez, quien ha puesto el acento en las habilidades sociales que deben desarrollar como el trabajo en equipo o la propia comunicación. En un mundo como el de hoy lo que nos exige es estar capacitados para todo este tipo de cosas y hablar en público es una de ellas. La verdad es que yo me pongo muy nervioso en estas cosas y he obtenido mucha soltura al hablar de ese tema y no solo con lo que cuento, sino también como lo cuento. José María Pérez Peridis ya cuenta con una tercera novela, La reina sin reino, es un relato histórico en torno a la figura de Doña Berenguela, artífice de la reconquista de Castilla bajo el reinado de Fernando III el Santo. Una época apasionante de nuestra historia, llena de intrigas, alianzas y conspiraciones que el viñetista y arquitecto hace atractiva para el público en este libro. La reina sin reino no es un relato feminista, pero sí contribuye a poner en el lugar que se merece a la primogénita de Alfonso VIII, Doña Berenguela. Berenguela de Castilla, Berenguela la Grande, que es reina de León primero, luego reina de Castilla y de León y una palentina. El libro detalla una época convulsa pero apasionante, cuando Castilla era el centro de una península en pleno proceso de reconquista. Durante el reinado de Fernando III, al principio, se empieza la Catedral de León, se empieza la Catedral de Burgos, se empieza la Catedral de Toledo. Una entretenida lección de historia por parte de Peridis, que con esta ha publicado ya tres novelas en torno a nuestro pasado más convulso y, en muchos casos, desconocido. Lograron la hazaña de la reconquista, aumentar el reino de Castilla y de León, por lo tanto el de España, en 100.000 kilómetros cuadrados, a costa de una parte del Andalus, fundamentalmente conquistan Córdoba y Sevilla. Personajes y relatos que en una película o en una serie parecerían inverosímiles, sin embargo, son el germen de la actual España. Ahora los deportes con Alberto Moreno. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya cantera que tienes el trofeo Plaspisa-Diputación de esta casa, ¿verdad? Los niños del Plaspisa, ¿eh? ¿Cómo crecen, eh? Bueno, para que vean que tienen todo el derecho del mundo a jugar en el pabellón, que también son estrellas. Sí, es verdad, efectivamente. Y lo harán el día 10, por cierto, se jugarán en el pabellón del trofeo Plaspisa. De ello hablamos, pero atención, porque la noticia ha saltado hace escasos minutos. Roberto González, el entrenador del Real Valladolid, ha asegurado que mañana APA, Javier Aparicio, será titular en el partido de Copa. Debutará con la primera plantilla de Valladolid, como lo hicieron en su momento, con de Fernando Redondo, Jesús Ángel López, Landaburu, Sergio Asenjo y Pedro Arquero. Y ojo, que el jueves lo puede hacer Manu. Podría darse el caso, pero habrá que esperar. Primero a ver si son citados y, en caso positivo, si tendrían minutos. Javier Aparicio podría debutar con el Valladolid mañana y Manu Hernando con el Real Madrid el jueves. Sus respectivos equipos afrontan los partidos de vuelta ante el Mallorca y Melilla, respectivamente, con ventaja de 2-1 y 4-0 respectivamente. Luego tienen la eliminatoria encarrilada. Javier Aparicio, todavía juvenil, forma parte de la plantilla del filial. Hizo la pretemporada con el primer equipo el pasado año y ha entrenado en más de una ocasión con la plantilla blanquivioleta. Manu Hernando ya está recuperado de su lesión. Es titular en el Castilla y, de hecho, marcó el pasado fin de semana. Esta lesión le impidió realizar la pretemporada con el primer equipo que entrena Solari, al que tuvo en la filial. Hace un año se quedó a las puertas de debutar en el partido copero ante el Fuenlabrada. El jueves podrá ser la ocasión. Del fútbol nos vamos al baloncesto con las últimas novedades. La de Prat ha sido una victoria reconfortante para los palentinos. Era muy necesaria porque veníamos de dos derrotas consecutivas. No habíamos estado acostumbrados a eso en la temporada porque no nos había pasado ni una vez. Y ahora que nos viene un partido importante, pues era importante para subirnos la moral, para venir con buen sabor de boca y venir con las pilas cargadas para el partido que afrontamos este viernes. Porque este viernes visita el municipal un rival directo en la parte alta de la tabla, un equipo ACB, el Retabet Bilbao Basket. Omerayic destaca el papel de la afición en las victorias en el pabellón. El público es fundamental en nuestras victorias. Creo que tenemos que hacer de nuestro pabellón un fortín y lo hemos demostrado contra Huesca que ha sido un final apretado, contra el Barça el primer partido que fue un partido apretado, contra Valladolid que ganamos en la prórroga. Creo que el factor determinante, uno de ellos, ha sido el público que ha estado con nosotros hasta el final y eso lo hemos notado y hemos sentido su aliento. Reina la igualdad en la liga. Cuatro equipos empatan en la segunda posición y sus averajes solo varían en tres puntos. Siempre es importante remar, 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 porque los averajes pueden ser al final los que marquen la diferencia de estar tres puestos más arriba, tres puestos más abajo. Los de Alejandro Martínez han salido de una mala racha y continúan creciendo. Creo que nos ha puesto en una situación en la que no habíamos estado. Entonces, si cuanto antes pasemos por situaciones que no hemos estado, sabremos cómo afrontarlas en el futuro. Entonces, a lo mejor, quizás no nos viene mal que haya sido más antes que tarde. Entonces, creo que nos puede ayudar, al final y al cabo de todos los errores o de los baches que podamos tener, tenemos que sacar la parte positiva y creo que en ese sentido sí que nos puede ayudar. Los morados buscarán una victoria de prestigio este viernes para reafirmar sus opciones de cara a la copa. Y acabamos profundizando en lo que adelantábamos ayer, los candidatos a los premios de los mejores 2018. Oscar Usillos es el gran favorito para repetir triunfo en la gala del deporte palentino. La temporada del atleta estudiiano ha sido espectacular, convirtiéndose en una referencia del atletismo español y a nivel internacional logrando el oro en el Mundial, que le fue arrebatado por pisar dos centímetros una línea de calle. Tendrá como rivales a dos jóvenes promesas, la jugadora de balonmano Elena Cuadrado, jugadora del Aula Valladolid, quien fue recientemente internacional con las guerreras B. Y la cadete Lidia Santos, que alterna la nadación con el salvamento y el socorrismo, brillando en ambas modalidades. En el apartado de clubes, la pelea por el galardón está más igualada, con el club palentino de piragüismo, el club atletismo Puentecillas y el timpal. En cuanto a las delegaciones, es una caja de sorpresas. Muchas veces el ganador ha salido de los pasillos y los despachos. Balonmano, motociclismo y pelotas son los candidatos. Los premios serán el 19 de diciembre en el Teatro Principal. Muchas no, demasiadas. Hasta mañana. Gracias Alberto. De cara a mañana, estabilidad, cielos despejados y temperaturas en ascenso. Esta es la previsión meteorológica para la jornada de mañana. En general, en la montaña palentina, los cielos estarán despejados y las temperaturas serán algo más agradables, de hasta 15 grados en municipios como San Salvador de Cantamuda. Las mínimas de madrugada no caerán por debajo de los cuatro positivos. Estabilidad y protagonismo del sol también en otras localidades ubicadas a orillas del río Pisuerga y en general también en toda la vega de Saldaña. A medida que descendemos hacia el sur, las temperaturas serán en este caso algo más frescas. 12 en Cisneros, 11 en Villalcázar de Sirga. En los municipios ubicados en el Alfoz, el mercurio oscilará entre los 13 positivos de máxima y los 3 de mínima durante la madrugada. Aunque aparecerán algunas nubes de evolución, en general el sol será el protagonista de la situación meteorológica. También en el cerrato palentino, con máximas de 14 durante las horas centrales del día. En Palencia capital, la situación será similar al del resto de la provincia. Cielos casi despejados y máximas de 14 grados. Y esta es la previsión para los próximos días. Los cielos se cubren de cara al jueves, aunque en principio no lloverá. El panorama se irá estabilizando. Ya ha vuelto la programación cultural a las 22 bibliotecas de la red provincial. Hasta el 21 de diciembre se pondrán en marcha 75 actividades diferentes. Infórmate en tu biblioteca más cercana. Hay tres nuevas embarcaciones de recreo que recorren el Canal de Castilla. El punto de salida es la localidad de Villa Umbrales, en el Museo del Canal de Castilla. Y el punto límite de trayecto se encuentra en Becerril de Campos. Las tres se pueden alquilar por horas sin necesidad de titulación. El objetivo es que los viajeros se conviertan durante unas horas en auténticos canaleros. Aprovecha tu visita a las ciudades del hombre y conoce la provincia. Disfruta de las rutas del románico palentino, del camino de Santiago o del Canal de Castilla. No hay tiempo para más. Así nos vamos. Que pasen buena tarde y sean felices a las 9 más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!